¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Conexión PlayStation. Tenemos a Víctor. Hoy... RIGS 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 Bueno, a montarnos ahí en un buen mecha Para hacernos una toma. Toma, Víctor, el mando Sí, sí, claro, sí Como le voy a alcanzar su bebé, claro, yo estaba dándole aquí Vamos a echar una partida aleatoria de división, ¿no? Sí, mejor Ahí, tres contra tres Tres contra tres ¿Estás preparado, Víctor? Yo estoy preparado ¿Estás ready para esto? ¡Vamos! A tope A tope ¡Venga! Tres contra Los dragos Los dragos Los dragos contra los cobras Ahí arriba, ahí lo tiene ¡Joder! Está chenoa, eh ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Oh! A ver, está David David, David, a Bisbal Yo llegué a Bisbal Madre mía, vamos a hacer la cobra Las cobras Vamos a jugar contra las cobras Contra las cobras Contra las cobras Y a las cobras está David Bisbal El equipo es Chenoa 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 es contra cobras Vale, ya lo tengo, ya lo tengo Vamos Voy a ir Lo que pasa que... Te voy a buscar delivery Benji para que te motives, eh Vale, vale, vale ¡Oh, oh, oh! Ahí tengo el primero Vale Vale No derribo Segundo derribo Vamos ahí, Víctor ¡Oh! Lo he matado, lo he matado Vale Venga, vamos Ahí lo tengo A buscar la pelota, la tienes detrás, eh Como el primero, pero... Busca la pelota Ahí coge la pelota, coge la pelota Vale A ver, a ver, ten cuidado Ten cuidado Cuidado Vamos Uno Y el segundo Mira, miren, miren, que se viene ¡Vamos! Y ahí tira Ahora estás over right Te lo cargas Víctor Sal ahí, sal ahí No, voy a salir por aquí Ahí está ¡Ay, mi madre el virus! Que fallo, que fallo Vamos, 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 vamos Te lo cargas hasta la derecha Oh, han marcado Vale, bueno Nos han marcado, pero da igual Estoy seguro que está... Marca el empate los cobras Tengo que coger yo el balón, tío Míralo, ahí está Ten cuidado que te pueden hacer tanto, eh Ten cuidado que pueden marcar Atención, que llevan la pelota a los cobras Ah, descalso, descalso, descalso No, vale Si no se han marcado Toca, la segunda parte Ahí está Toca, gimme that Vamos, lo tenemos We got it Toma, ponte a la izquierda Vale, segunda parte va a ir señor Antonio Antonio, confiamos en ti La gente confía en ti Y vamos a ver ¿Qué puedes, qué puedes hacer? Vale Eh, estáis, estáis yendo todos por el mismo lado ¿Os habéis puesto de acuerdo, no? En ir por ese lado Sí Vale Sí, sí, sí Sí, tío Perdona, tío, es que estoy súper concentrado ¿Vale, lo he recibido? Lo tienes Lo tienes Lo tienes Ahí, ahí ¿Ves los palos, no? Ahí Sigue recto Ahí está Dale con el izquierdo Dale con el izquierdo Ahí está, tú solo, tú solo, tú solo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú solo! ¡Vamos, dragones! ¡Vamos, dragones! ¡Dragones! ¡Tú me he hecho y no ahí! Toma Ahí está, dame la pelota Vale, la tienes ¿Ves por abajo? No, no, no te metes a desviar Sí, ves todo recto Si me van a estar campeando Vas con ellos Vas con ellos ¿Se lo has pasado? ¡Dámela! Porque me he equivocado de botón Dale, 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 dale Al otro, al izquierdo, al izquierdo, al izquierdo Ahí está Ahí está Dale al izquierdo, dale al izquierdo Al izquierdo Al izquierdo Ahí está ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dragones! ¡Vamos! ¡Toma ahí mi pal! Los Cobra Han perdido los Cobra y hemos ganado nosotros Toma ya Cobra ¡Hala! Esto está Hemos triunfado Y hasta aquí chicos Vaya partida Vaya partidazo O sea yo, de verdad Creo que hemos marcado ya el nivel Donde estamos en Rix Así que ya sabéis Si queréis volver a verlo por el canal Dejadlo en los comentarios, Tony ¡Like favoritos! Todo eso Y nos vemos en próximos vídeos de Colección PlayStation ¡Bua! ¡Bum!